Mi familia está compuesta por mi esposo que trabaja en Sancor, tiene 41 años y hace 22 años que trabaja en esta empresa. Yo tengo dos hijas, Julieta que tiene 3 años y Morena que tiene 7. Una situación muy angustiante, complicada, mal clima en todo el pueblo porque es una gente que... dependemos todos de esta fábrica, una fábrica que se ha luchado durante años para tener esto en nuestro pueblo. Tenemos, como ustedes pueden ver, el segundo monumento mundialista a la vaca, que está allá. Y bueno, son cosas que no queremos perder por nuestro pueblo, por nuestra familia y por toda la gente que vive acá. Y bueno, realmente hoy ustedes se podrán dar cuenta de que toda esta gente apoya a los empleados de Sancor, que no somos solo los empleados que venimos para que no cierren la planta, sino todo el pueblo en sí. Porque de una manera u otra todos estamos dependiendo de la planta. Son aproximadamente 52 familias que se quedan en la calle. ¿Y qué hacemos en un pueblo como este, que lamentablemente también estamos pasando por una emergencia hídrica terrible? Entonces, tras de eso, si nos cierran esta planta, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? No se vive muy buena porque, bueno, todavía no terminamos de cobrar los sueldos y bueno, está en media... Ahí, ahí, digamos, está complicado el tema del cobro. ¿Cómo están pagando? Y están pagando a veces por semana. Ahora ya este mes dieron una parte del sueldo, la cuarta parte, digamos, del sueldo. Y bueno, con eso no podemos sustentar todas las cosas que tenemos que agonar. ¿En qué área de la planta trabaja su marido? ¿En qué parte de la planta? ¿Qué hace? En el envasado, está. En base a los quesos. ¿Cuánto es el salario que él recibe por mes, debería recibir por mes? Sí, más o menos entre 25.000 pesos, 30. ¿A qué te dedicas, Estela? Todavía tengo tienda. ¿Y en tu tienda cómo se ve el movimiento? ¿Aflojó? ¿El consumo, la gente que va a tu tienda cayó? Sí, sí, bastante, cayó bastante, sí. ¿Cómo ve usted en la comunidad, en el movimiento comercial, cómo está afectando esta crisis al resto de los vecinos de Charlones? Y está afectando todo en general, porque es toda una cadena. O sea, si el empleado de Sancor no cobra, el comerciante tampoco cobra, no se puede pagar la luz. Es toda una cadena. Arranca desde el empleado de Sancor hasta, bueno, hasta todo, 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 todo. Marcela, ¿cuál es la respuesta de la comunidad ante este reclamo? ¿Los están acompañando? ¿Qué es lo que se dice en la calle? Sí, hay algunos que acompañan y otro es como todo, como un partido político. Hay algunos que acompañan a los empleados, otros que no. Pero bueno, la mayoría creo que sí que tienen que estar con el empleado, porque si no, el comerciante no puede cobrar. Es así. ¿Su marido también es trabajador de la planta? ¿Hace cuántos años? Sí, mi marido hace 28 años que está en la planta. Tengo dos hijos, uno de 14 años y otro de 12. Y lo más indigna es que quieren cerrar la planta entrando 100.000 litros de leche por día. Y ellos con 35 o 45.000 litros de leche pueden elaborarlo acá y no sobran empleados. Y se quieren llevarlo, 100.000 litros, toda la leche y cerrar la planta. Mi marido trabaja acá también en la fábrica. Y bueno, sí, le pagan de a tres, cuatro cotas por mes. El mes pasado hay muchos empleados que no terminaron de cobrar el sueldo. Y este mes solamente le entregaron 5.000 pesos. Y bueno, uno en la casa tenés gastos. Te alimentás, tenés que pagar la luz, el cable, el teléfono. Tenés chicos estudiando, arrancan las clases, tenés que comprar todos los útiles. Y bueno, se hace difícil. Uno como esposa hace trabajos afuera de la casa para ayudar, pero no se puede. Es complicado. ¿Cómo está compuesta tu familia y vos a qué te dedicas? Yo soy ama de casa y me dedico a la repostería. Y mi esposo es Alejandro Villarrubia, trabaja en el envasado. Hace 22 años y tengo un hijo de 12 que arranca el secundario y uno de tres que arranca a primer salita de jardín. ¿Cuál es el salario de tu marido? Le pagaron recién 5.000 pesos. ¿Cuánto debería cobrar? A mi marido le faltan más de 15.000 pesos por cobrar. Y el mes pasado... Acá es un pueblo chico y los comercios nos conocemos todos. Entonces acá se manejan, los comercios te aguantan. Pero llega un momento que los comercios tienen que pagar su mercadería. Entonces ellos se ponen en un apriete de decirte no podemos fiar más. Entonces como que... Y vos te da apuro y... Porque vengo de una familia de comerciantes también y mis viejos le duelen el alma. Entonces, ¿viste? Y mi viejo también trabajó en la fábrica. Entonces como que... Es complicado.